En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presentan El plan de Dios para su dinero 1 Parte 1 Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito Ya ves que Dios ha puesto mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano Mi tema para esta semana será el plan de Dios para su dinero Estaré tratando con un tema que es de vital importancia y práctica para todos nosotros Pero primero quiero decir gracias a usted que me ha escrito Significa mucho para mí saber que de muchas maneras Este ministerio radial lo está ayudando y bendiciendo Por lo tanto tome tiempo para escribir aunque sea una breve nota Regresemos ahora a nuestro tema El plan de Dios para su dinero Quizás alguno esté sorprendido en saber que Dios tiene un plan para el dinero Podría tener la idea de que para las personas realmente espirituales El dinero no es importante Que es demasiado sórdido Demasiado materialista Algunos de nosotros crecimos en una atmósfera en la que cuando se pensaba en términos religiosos Se refería al dinero como Sordido lucro Una frase que se encuentra en las traducciones más antiguas No obstante, esa no es una manera correcta de verlo Según lo que la Biblia tiene que decir respecto al dinero Lo cierto es que en nuestra cultura contemporánea El dinero juega un papel principal en la vida de todos nosotros Si Dios no tuviera un plan para nuestro dinero Entonces una gran parte de nuestras vidas no estaría bajo su control Y eso inevitablemente afectaría a otras áreas de nuestra vida Y esa es la verdad con muchos cristianos Sus vías están fuera de orden Sus vías no están realmente bajo el control de Dios Y a menudo se preguntan por qué E intentan ser más espirituales Pero muchas veces la respuesta está en ser más prácticos El área con la que usted no esté tratando rectamente Puede ser la de las finanzas Y está en juego un papel tan importante en la vida de toda persona En la cultura de hoy Que las consecuencias seguirían automáticamente Si su manejo del dinero y sus bienes no están en línea con el plan de Dios Entonces toda su vida está fuera de quicio No importa cuán espiritual sea en otras áreas Usted jamás conocerá la verdadera bendición Y el gobierno total de Dios en su vida Hasta que meta su dinero en línea con la voluntad de Dios Revelada en su palabra Usted debe saber que realmente Dios tiene un plan para nuestro dinero La Biblia lo revela claramente Mi responsabilidad como maestro de la palabra de Dios Es enseñarle a usted el plan de Dios para su dinero De la misma manera en que lo hago en otras áreas de su vida Voy a citar algunas de las palabras de Pablo Que él habló a un grupo de hombres A quienes había ministrado la palabra de Dios Por espacio de dos años Y les recuerda la manera en que lo había hecho En Hechos capítulo 20 versículos 20 y 27 Pablo dice esto Vosotros bien sabéis como no rehuí declarar a vosotros Nada que fuera útil Y de enseñaros públicamente y de casa en casa Luego más adelante sigue diciendo Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios De manera que Pablo dice Les he enseñado todo en la palabra de Dios Que es útil para el pueblo de Dios Les he declarado toda la voluntad de Dios Y yo como maestro de la palabra de Dios Tengo como responsabilidad No rehuir, enseñar esa parte de la verdad Porque ciertamente le será útil a usted Es parte de todo el consejo o plan de Dios Ahora quiero mostrarle de una manera general Que Dios realmente tiene un plan Que cubre todas las áreas de nuestras vidas Voy a leer Romanos 12 Los versículos 1 y 2 Y donde Pablo dice Por consiguiente hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo Agradable a Dios que es vuestro culto racional Note que el culto o la adoración espiritual incluye a nuestros cuerpos Entra en el mundo de lo físico Algunas personas piensan que el cuerpo no es espiritual Bueno, es espiritual cuando se pueden hacer cosas correctas con su cuerpo Pablo dice que esto es presentarlo a Dios como un sacrificio vivo Luego continúa en el siguiente versículo Y no os adaptéis a este mundo Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, aceptable y perfecto De manera que Dios tiene una voluntad que es revelada en tres fases sucesivas Hay tres hermosas palabras que se usan La voluntad de Dios es buena Es aceptable U otra versión dice agradable Y es perfecta Esas palabras representan tres fases en nuestra perfección de la voluntad de Dios Cuando la comenzamos a percibir descubrimos que es buena Dios nunca quiere algo malo para su pueblo Luego descubrimos que es agradable o aceptable Cuanto más la percibimos Tanto más la queremos aceptar Y finalmente cuando avanzamos en nuestra percepción Y aplicación de la palabra de Dios Descubrimos que es perfecta o completa Cubre todas las áreas de nuestra vida Y eso incluye nuestro dinero Ahora Pablo en este pasaje señala dos pasos esenciales Para encontrar la voluntad de Dios El primero es Entréguese sin reservas a Dios Pablo dice Ponga su cuerpo en el altar de Dios Como sacrificio vivo Está haciendo un contraste con los sacrificios Del antiguo testamento Donde mataban a los animales ofrecidos Antes de ponerlos en el altar Para apartarlos para Dios Pablo dice que usted tiene que hacer lo mismo con su cuerpo Ponerlo en el altar del servicio de Dios Sin reservas Hay una diferencia Usted no mata ese cuerpo Lo presenta como sacrificio vivo Y luego El segundo paso esencial para encontrar la voluntad de Dios Es aprender a pensar como Dios piensa Pablo lo llama ser renovados en la mente Cambiar su perspectiva total Su manera de pensar Sus valores Sus normas Sus prioridades Y solo al irse renovando la mente Usted puede percibir con su mente renovada Cuál es la voluntad de Dios Ahora quiero decirle algo que es muy importante Respecto a su dinero No subestime su dinero No lo rebaje No piense que no es importante o espiritual ¿Qué es lo que su dinero representa realmente? Quiero sugerirle que representa por lo menos tres cosas Su tiempo Su fuerza Y sus talentos Quizás pueda representar también su herencia Algo que ha recibido de dinero U otras cosas valiosas Como casas O tierras de personas Que lo amaban Que se preocuparon por usted Y que cuando sus días llegaron a su fin Le dejaron a usted esas cosas De manera que representa esas tres o cuatro cosas Muy pero muy importantes Su tiempo Su fuerza Sus talentos Y muy posiblemente su herencia Quizás usted fue a la universidad Para obtener una educación especializada Todos estos años de educación Están representados en su dinero Porque si no tuviera esa educación No haría ese dinero O quizás usted tenga talentos O habilidades especiales Que no están en el campo académico Usted pudiera ser una persona Muy práctica Esos talentos Y esas habilidades Están representados en su dinero Y ciertamente su dinero Representa su tiempo Digamos que usted trabaja Ocho horas al día Cinco días a la semana Esas cuarenta horas de su vida Están en el dinero que gana De manera que con su dinero Usted está invirtiendo Una gran parte de sí mismo Para bien o para mal Espero que comience a ver Cuán importante es que usted Se invierta a sí mismo Por medio de su dinero En aquello que es bueno Y que está de acuerdo Con el plan y la voluntad de Dios Ahora para terminar Quiero presentarle un pensamiento más El plan de Dios para su vida Incluyendo su dinero Está resumido en una hermosa palabra Prosperidad Esto es declarado en la tercera epístola de Juan El segundo versículo Donde el escritor dice a un cristiano Amado yo quiero que seas prosperado en todo Y que tengas salud Así como prospera tu alma Note la palabra clave Prosperar Que cubre tres áreas Su alma Su salud física Y su dinero Sus necesidades materiales Y en cada una de estas áreas La voluntad revelada de Dios Es prosperidad o éxito Como puede traducirse también Dios quiere que usted tenga éxito En el área de su alma De su cuerpo físico Y en el área del dinero El fracaso La derrota La frustración La pobreza No son la voluntad de Dios Eso pudiera sorprender A algunos de ustedes Lo puedo entender Yo crecí en una tradición religiosa Que tenía esa actitud Si quieres ser santo Tienes que ser pobre Bueno Respeto a las personas Que sostienen ese punto de vista Pero quiero decirle finalmente Que no es un punto de vista bíblico Pudiera darles docenas de pasajes Que contradicen eso Pero nos vamos a conformar hoy Con esa escritura de Tercer de Juan 2 Amado yo quiero que seas prosperado en todo Y que tengas salud Así como prospera tu alma En esta serie voy a enseñarle A la voluntad de Dios Que le va a mostrar La manera de prosperar económicamente Nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora Mañana compartiré De qué manera su actitud Hacia el dinero Revela realmente su actitud Hacia Dios mismo